¡Cumbia! Y esta es, la perla bayonada de Esteban Ibarra. Ay, bailando cumbia se amanece, con una negra con vela, que se levante la puñera, para llevarla donde quiera. Y nos vamos para Puebla, Ismael Vicente, como la goza. De la ron y vela, de la ron y vela, que se levante la puñera, que se levante la puñera. De la ron y vela, de la ron y vela, que se levante la puñera. ¡Que recura! ¡Cumbia! 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 Que se levante la puñera, que se levante la puñera, para llevarla donde quiera. ¡Cumbia! 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 De la ron y vela, que se levante la puñera, que se levante la puñera. ¡Cumbia! De la ron y vela, que se levante la puñera, que se levante la puñera. ¡Cumbia! 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 De la ron y vela, que se levante la puñera, que se levante la puñera, que se levante la puñera. Gracias por ver el video.